La verdad que muy contento con un trabajo muy importante por parte de los concejales en un año muy productivo por parte del trabajo del Consejo Municipal, sobre todo resaltando la unidad y el consenso de los distintos partidos políticos. El Consejo Municipal está integrado por cinco partidos políticos y hacen al quehacer de la vida institucional los 11 concejales que representan estos cinco partidos políticos. La verdad que está bueno haber logrado consenso en ordenanzas muy importantes como el presupuesto del Consejo Municipal, el presupuesto del Consejo y también el presupuesto de toda la gestión municipal. El Consejo ha aprobado un presupuesto de 212 millones de pesos para el año 2018 y el Poder Ejecutivo Municipal, la Intendencia, un presupuesto de 3.172 millones. De esta manera el municipio, el gobierno de la municipalidad, tiene un presupuesto total de 3.382 millones aprobado para el año 2018 y está bueno esto también por el trabajo que se ha llevado adelante en reiteradas oportunidades. Se ha trabajado para mejorar los consensos en materia de esta herramienta como también la ordenanza general tributaria impositiva que ha tenido consenso, la emergencia económica que ha tenido casi un consenso mayoritario con una aprobación también de un crédito de 100 millones de pesos para la cancelación de obligaciones que tiene el municipio, o sea de deudas de las gestiones anteriores que se ha ido trabajando para ir achicando la deuda y con esta se va a cancelar la deuda en gran parte. Y por otro lado también con el direccionamiento de presupuesto para mayor cantidad de obras y pavimento. También se resalta aquí el proyecto de pavimento aprobado el día de hoy para la calle Huaycuru y Mar del Plata, interconexión de la zona oeste como de algunos barrios de la zona sur de Resistencia. Así que muy contento, muy agradecido del trabajo y del consenso que nos va a permitir también regularizar cada vez más sectores de la actividad de la gestión municipal. Así que bueno, muy buen año con un trabajo conjunto, a pesar de que fue un año electoral con cuatro elecciones, los concejales de los cinco partidos políticos han priorizado el consenso en pos de los vecinos.